Raza, nosotros somos el Tri de México Queremos felicitar a Cirilo por la rola de Mente Rockera Quedó padrísima la rola, felicidades Cirilo Muy bien tirada esa pelota, muy bien bajado ese balón Que Dios bendiga a Cirilo y le dé suerte en su nuevo álbum Y ustedes chamacos recuerden, el rockarroll es un deporte Practíquenlo escuchando Mente Rockera con Cirilo ¡Y que viva el rockarroll! Cuando era niño mi jefa me dijo Quiero sentirme orgullosa de mejor Quiero que seas arquitecto, doctor O quizá llegues a gobernador Mi mente dijo no, no, no Mi cuerpo dijo que no, que no Mi sangre dijo no, no, no Pues yo he nacido para el rock and roll Cuando en la escuela comencé a fallar Mi jefe me mandó a llamar Quería pelarme como un meletar Y ponerme a trabajar Mi mente dijo que no, 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 no anything Mi mente dijo no, no, no Mi sangre, hijo, no, no, no Y aquí me tienes en el rock and roll Y hace poco mi jefa me dijo No aflojes en tu chamba, hijo Y si lo tuyo es el rock and roll Pues dale todo y que te bendiga Dios Mi mente alejó, sí, sí, sí Mi cuerpo dejó, oh yeah Mi sangre alejó, sí, sí, sí Y aquí me tienes en el rock and roll Estaba esperando, sobreviviendo Con mi chica en México City Ella me dijo que era una vida buena ya Bien rica, bien padre Me voy